Esta tarde, en una sesión extraordinaria convocada por el Congreso de Baja California Sur, se recibió la Ley de Reforma Constitucional al Poder Judicial de la Federación, donde con 19 votos a favor y uno en contra, se aprobó en el Pleno Sudcaliforniano. Cabe recordar que el día 10 de septiembre de este 2024, dicha ley fue aprobada en el Senado con 86 votos a favor y 41 votos en contra, por lo cual fue remitida a los congresos estatales de los cuales solo se necesita la aprobación de 17 congresos para ser promulgada oficialmente. En lo local, la diputada del Partido Acción Nacional, Lupita Saldaña, mantuvo en todo momento a su postura en contra de la reforma por la autonomía del Poder Judicial, señalando que la oposición no estaba en contra de los lujos que tienen los jueces federales, sino que estaban en contra de eliminar la carrera judicial. Nos convocaron a una sesión extraordinaria tres minutos antes de la hora de la sesión, o sea, la hubieran hecho con nosotros o sin nosotros. Si hubiera estado más lejos, nunca llego. Entonces, la convocaron para mandar la minuta a comisiones y seguramente la van a votar hoy. Aquí voy a ser guardia porque con esta gente no les importa el proceso legislativo, no les importa si el diputado leyó o no leyó la minuta. Entonces, aquí hay que hacer guardia para poder fijar una postura, defender al pueblo de México, defender a las leyes, la Constitución, defender al Poder Judicial. Decirle a la gente que esté atenta, que se involucre. Es tan sencillo así. Claro que se ocupa una reforma al Poder Judicial. Por su parte, la diputada del Movimiento de Regeneración Nacional, Guadalupe Vázquez Jacinto, se pronunció a favor de la dicha reforma, reiterando que la propuesta respeta por completo los derechos de los trabajadores que se encuentran bajo el Poder Judicial. Hoy, los subalifornianos y los neocanos vivimos un momento histórico y a través de su representación popular, el pueblo subaliforniano se suma a un movimiento nacional a favor de una verdadera justicia social, autodera, expedida y transparente. Hay que hacer realidad la aspiración de la justicia y que sea justicia para todos y no para unos cuantos. El antes que queremos dejar en el pasado significó para el pueblo abusos, opacidad, corrupción y privilegios para unos cuantos. Finalmente, en medio de gritos y consignas en manadas del trabajadores del Poder Judicial de la Federación en Baja California Sur, así como ciudadanos que apoyaban abiertamente la ley, se aprobó lo que se considera un hecho histórico para México en materia judicial. Gracias. 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 Gracias.